Gracias, Yohan, y obviamente ya es el primer logro porque ya es primera vez que se transmite una misa en Televisión Nacional. Es algo, una misa de, no las del Papa, sino una misa en Cuba que está transmitida en Televisión Nacional, que es bueno, en la TV cubana. No, y yo tengo que realzar que a pesar de, digamos, del papel un poco complaciente del Cardenal Ortega, en esta misa, en el cobre, sí se dijeron palabras dentro del marco religioso, pero que en un momento determinado en la Cuba era prohibida como lucha, esperanza, fe, futuro. Esas palabras, la revolución, las trató de opacar porque va en contra de lo que fue el proceso de dictatorial durante más de 50 años. Bueno, desde que hace 50 años los sacaron a todos en el Cobadonga. Pero bueno, vamos a presentar a Ernesto Travieso. A ver, padre, explíqueme, sacerdote, explíqueme un poquito qué va a significar esta visita del Papa y, bueno, el hecho de que ya le haya pedido ver a Fidel, espero que también pida ver a los opositores. Bueno, aunque mucha gente dice que los otros dos papas que fueron allá, en Benedicto XVI y el último, y Juan Pablo II, realmente fue una transformación tremenda que hubo. No como la queremos ver nosotros aquí en el exilio, y los que sufrimos prisión, y los que sufrimos la guerra, y los que perdimos hermanos y hermanas en el paredón, pero hubo un cambio, realmente hubo un cambio. En Cuba, antes que fuera Juan Pablo II, ni se conocían qué eran las Navidades. Hay niños que crecieron que ni siquiera sabían qué era la Navidad, ni la Semana Santa, nada. Por lo menos eso se cambió porque eso es parte de nuestra tradición. Bueno, es la primera vez que se transmite una misa en Televisión Nacional. Esto fue a pedido del Vaticano, me imagino. Bueno, o sea, la Iglesia obviamente cuando llegue a Cuba, se va a reunir con Fidel. Bueno, ya como decía Giovanni, ha sido bastante complaciente. ¿Qué más va a pedir? Esa es parte del protocolo, eso tiene que pasar. Es natural, pero digo, vamos a ver lo que dice. Todo el mundo está en la expectativa de lo que va a pasar, y es verdad, algo tiene que hacerse. Cuando fue Juan Pablo II, primero, dijo muchas cosas muy serias, Inclusive después en la misa que celebró, don señor Meurice, el Raúl. Pero a ver, el protocolo usualmente es de jefe de Estado, el Papa, jefe de Estado del Vaticano, que es un país con el jefe de Estado, el Raúl. Pero en este caso Fidel, el dictador, bueno, ambos son dictadores, pero ya no es jefe de Estado. Entonces el protocolo sería con Raúl, no necesariamente con Fidel, que ya no es el jefe de Estado. Bueno, pero siempre hemos considerado que él está a la sombra de Raúl. ¿Pero por qué el Vaticano pidió reunirse con Fidel? Cuando el presidente, o sea, no es presidente, es dictador, pero bueno, el jefe de Estado es Raúl. Todo el que va a Cuba, de otros países, quiere ver a Fidel. El presidente de Francia, Holanda, lo primero que pidió era ver a Fidel, no tenía por qué verlo. Pero ¿cuál es el motivo en el caso del Papa? ¿Es jefe de Estado o es con el jefe de Estado? O sea, los demás se sabe que lo admiran y lo vienen con una figura ideológica y demás, pero en este caso es diferente. Bueno, quizás cree que al fin y al cabo que está mandando es Fidel Castro, que nosotros lo cubanos lo dudamos. Pero si no está muy bien de la cabeza, ¿qué digan? Eso lo decimos nosotros. Y si le pide que lo perdone, por todas las barbaridades, si le pide que lo perdone, ¿lo va a perdonar? Si le pide, vamos a suponer que no creo. Bueno, primero que todo, si él pide que lo perdone, él tiene que arrepentirse públicamente y eso no lo va a hacer. ¿Es sociedad posible? No es posible. No es posible. Ok, a ver. Yo creo también que hay que reconocer que la Virgen de la Caridad, yo creo que es uno de los íconos nacionales. Es la patrona de Cuba. Pero ¿qué ha pasado sin distinción de raza, de creencia, de política? Porque incluso hasta que Fidel se aterrió a esta doctrina marxista-leninista, él tenía esta foto con la Virgen de la Caridad en la Sierra Maestra, hasta que se adoptó como régimen parásito al bloque socialista. A ver, algo que siempre quise preguntarle a un sacerdote antes de pasar a Marilena Alpiza, de las Damas de Blanco, gracias por venir. Cuando el Papa estuvo en Ecuador y se le dio este crucifijo con la hoja y el martillo, después se dijo que era un jesuita y bueno, tenía... ¿Eso no es el símbolo mundial del ateísmo, de la muerte de Dios? El símbolo del comunismo, claro que sí. El comunismo, claro, pero lo aceptó. De distintas maneras, yo creo que aquí en Miami somos supersensibles o hipersensibles, porque yo lo vi que realmente el crucifijo ese tenía a Cristo arriba de la hoja y martillo, le iría velando. Cuando, por ejemplo, tiene la aparición de la Virgen de Guadalupe, había la creencia de los azteques y de muchas de las tribus indias de México, ellos creían que el sol era Dios. Y fíjense ustedes que aparece la Virgen María arriba y los rayos del sol opacados, está ella tapando al sol. Bueno, dice la Catedral de México, está construida arriba de lo que era el Templo del Sol. El Templo del Sol. O sea, estaba arriba, como diciendo. Pues yo vi de esa manera positivo, quizás no soy tan hipersensible. Pero hipersensible porque hay heridas abiertas que son muy difíciles, porque hay víctimas. Atrás de la eso, yo diría, bueno, estaba atrás. Es Cristo que está delante, Cristo que vino a cambiar el mundo con su mensaje de paz, de justicia y de amor. Cosa que a veces ya no la tenemos en nuestros diccionarios. Es verdad, es verdad. A ver, María Elena, ¿qué piensas? Sobre la visita del Papa. Sí, que se va a reunir con Fidel. Bueno, yo soy católica practicante, pero en verdad os digo que las dos visitas anteriores de los papas no hicieron nada en el cubano de a pie. Y este Papa, el cual yo admiraba, primeramente lo estoy viendo, no sé, desde mi punto de vista muy conservador como católica, un poquito girado a la izquierda. El padre dice que hubo cambio. Bueno, es mi idea. Yo digo mi idea, ahora tú dices la tuya, pero es mi idea. Pero el padre dijo que sí pensaba que ha habido cambio con la visita de los dos papas. Los cambios en la iglesia, más o menos, pero el pueblo oprimido lo que recibe es algunas migajas que da la iglesia que es de los cambios. Pero sigue la misma opresión ya de todos los cubanos, no políticamente todos. Se han abierto espacios. Espacios de la iglesia, no del pueblo, no del pueblo, de la iglesia cubana. Ah, bueno, pero yo estoy hablando del pueblo. A ver, a ver, a ver, pero ayer por 21 domingos consecutivos golpean, arrestan hasta un diputado chileno que estaba ahí de casualidad el domingo. Ayer fue lunes, el domingo. Y bueno, lo encarcelaron, no tenía ni idea que era diputado. A las dos horas finalmente pudo llamar a la embajada y lo montaron en un avión y ya está en Chile. Entonces, el espacio es para la iglesia y se está acumulando con el gobierno, pero y los opositores y las personas que siguen reprimiendo y todo lo demás. Ese espacio va a ser abierto, el Papa se va a reunir con ellos. Bueno, díganselo eso al presidente Obama y a la prensa y a la televisión de Estados Unidos, porque según ellos hablan, es que aquello ya se arregló todo ya. Cuando sabemos nosotros que no se ha arreglado nada. Se lo hemos dicho, pero bueno, no directamente. Y estábamos hablando, esto que pasó hoy es un logro porque se transmitió la misa en vivo para todo el Instituto Nacional, pero yo pongo en duda que las personas que hayan asistido a esa iglesia no sea el 95% de la seguridad del Estado, porque ellos no iban a permitir que apareciera un carrión a gritar abajo del socialismo en una transmisión en vivo a nivel nacional. Bueno, carrión ya está acá. Claro, no, pero lo que quiero es que no aparezca un carrión. Sí, que sucedió durante el periodo 16, que gritó abajo del fidel y lo arreglaron. José Daniel Ferrer, el líder de la Unpaco, dijo que detuvieron e impidieron la presencia de los militantes de la Unpaco a ir a la caridad del cobre. Entonces yo también me pregunto, a mí desde niña me enseñaron que Cristo era el de los oprimidos, el de los sufridos, es, digo yo, el primer defensor de los derechos humanos. ¿Y qué en el país se ha hecho? Dándole golpes, 21 domingos ahí a las damas de blanco, a los activistas, allí que van pacíficamente. ¿Cómo se llama? A ver, pero a ver, para poner una década de otra arena, no puede ser que la iglesia primero, ya habiendo sido erradicada y metieron a todos los curas en el cobradón, que los agarraron, tiene que buscar su espacio primero. Yo pienso, yo no sé, estoy haciendo la abogada del diablo para entonces llegar a los derechos humanos y a todos los demás. Yo creo que lo primero de todo es hacerles ver al pueblo, primero, quién es Cristo, que no lo conocen, segundo, que es la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, universal de todo el mundo, no importa la raza, no importa la clase social, no importa la cultura, realmente, eso es lo que hay que llevarle al pueblo cubano, que no sabe nada. A ver, mi Diana. Mira, esto es una declaración del Papa Bergoglio que dice, desde que en 1990 Fidel Castro propone una alianza estratégica entre cristianos y marxistas, no han cesado en sus intentos por encontrar y demostrar convergencias o puntos de conexión entre el catolicismo y los postulados de la revolución. Esto lo dijo Bergoglio. Aquí lo que hay es una componenda, porque yo no tengo ninguna responsabilidad ni de hablar bien de la iglesia, ni de tapar nada, porque soy muy atea, y lo que veo es una componenda entre la iglesia, entre los verdugos y la iglesia, y no entre las víctimas y la iglesia, que es lo que debería ser. La víctima del catrismo está aquí en el exilio, son los opositores que están en Cuba, que le están dando palo, que están en las iglesias, y los curas le están negando la comida y el agua porque quieren expulsarlos de la iglesia en componenda con los policías y la seguridad del Estado. La iglesia está buscando su espacio, pero como dice Marielena, el pueblo y la oposición se están quedando afuera otra vez. Esto es una componenda entre el Vaticano y los dictadores. Es mi opinión muy personal. A ver, el padre Travizo, ella se refiere la semana pasada ya en dos iglesias diferentes, una en Pinar de Río y la otra creo que era en Santa Clara, trataron de entrar y bueno, se quedaron ahí plantados un rato y finalmente ambos obispos de ambos lugares los sacaron. El cardenal también, Ortega de la Mino, hace varios años también hizo lo mismo. Entonces le están dando la espalda a la iglesia, a los opositores, porque no van a estar ahí en primera fila los de un pago, las damas de blanco. Yo creo que no es justo de nosotros, desde aquí del exilio, buscar lo que están haciendo algunos miembros de la iglesia, a los que no estamos simpatizando con ellos clarísimamente. Yo creo que ellos tienen que tener primero en su mente que tienen que ayudar al pueblo cubano y por supuesto el pueblo cubano son las damas de blanco, son la gente, pero el pueblo cubano está oyendo y está viendo todas estas cosas. Pero estarán ahí en esa misa, el 21, estarán ahí. Bueno, parece que los están poniendo. Cuando ni siquiera los dejaron llegar. Los están poniendo en televisión, que antes estaba prohibido. Algo, algo, algo se cuela. Molestaría el régimen, yo me imagino, porque se está haciendo bastante complaciente con el régimen. ¿No cree? Políticamente hay que hacer cosas por el bien común de todos los cristianos y de todos los cubanos. El cardenal dijo que no había presos políticos en Cuba. Bueno, porque él vive en un castillo distinto al colombiano de Buenos Aires. Pero hay personas que trataron de darle listas y él dijo que esas listas eran incoherentes. Y digo, este no es el momento, porque estaban ante personalidades del gobierno. Pero yo te decía de la diferencia, de la actitud complaciente que tiene Jaime Ortega con otros sacerdotes que yo conozco dentro de la comunidad. Cuando yo estaba en Cuba, que iba a la iglesia, el obispo era Mariano, el de Matanza. Y tenía una actitud bastante proactiva en contra de Cuba. Bueno, más adelante vamos a hablar también, porque el Papa ha hecho algunos cambios recientemente en cuanto a la anulación del matrimonio, que va a ser más rápido, en cuanto se dice que una indulgencia van a perdonar los abortos. Pero enseguida también vamos a tener música, nos vamos a divertir, porque hoy es el día de cachita. Y vamos a celebrar también, y ojalá todo sea para bien. Pausa y volvemos enseguida. El día de la caridad del cobre, aquí en Arrebatado.